Hola, bienvenidos un día más a Bruguera Academy. Muchísimas gracias porque vemos que os están gustando mucho estos vídeos, estos tutoriales que estamos haciendo y como os decíamos en más de una ocasión que es muy importante que nos hagáis preguntas y consultas, una de las preguntas y consultas que más se repite habitualmente es ¿cómo puedo pintar un mueble de melamina? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, pintar este mueble de melamina y a su vez lo que vamos a hacer es un hack sobre este mueble que es tunearlo, darle un tono especial y personalizado aparte del color y le vamos a poner unos pomos y vamos a poner unas patas ¿de acuerdo? Pues vamos allá y adelante con Bruguera Academy. Pues aquí estamos con este proyecto por petición popular, este proyecto que nos habéis hecho tantas consultas, que tenéis tantas dudas, que es algo que se repite habitualmente, que es ¿cómo pintar un mueble de melamina? ¿Cómo puedo cambiarle la imagen a ese mueble de melamina? Pues vamos a intentar con este vídeo, con este tutorial, vamos a intentar solucionar esas dudas que podáis tener. ¿Qué vamos a hacer? En esta ocasión vamos a pintarlo con Brugger esmalte multisuperficie, mate color mocha, este color chulo que nos va a cambiar totalmente la imagen y además este mueble que podéis tener en casa, este mueble de Ikea ¿vale? Y lo que vamos a hacerle es un hack, vamos a cambiarle la imagen, vamos a modernizarlo o darle otro color, lo que hacemos siempre es reciclar, a lo mejor lo teníamos en un lado de la casa y lo queremos cambiar y le queremos dar otro color, pues para eso es lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a ponerle además, vamos a ponerle unos pomos para cambiar un poquito la imagen y además vamos a ponerle unas patas, con estas patas lo subiremos y le daremos otro tono diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, preparar la superficie, como siempre, siempre repetimos y decimos sobre cualquier pintura cuando vamos a pintar, lo que necesitamos es limpiar bien la superficie de grasas, de restos de productos, cualquier cosa que nos impida que esa pintura nos agarre y nos coja bien. Y lo que vamos a hacer primero es darle una lijada muy suave, porque también además quitamos un poquito si hay porquería o lo que sea enganchada, también la podemos quitar con la lija y después de darle con la lija lo limpiaremos bien, limpiamos bien la superficie y ahí ya podemos empezar a pintar. En esta ocasión, como os decía, lo primero que vamos a hacer es tunearla y para tunearla, como necesitaré hacer unos agujeros que los voy a hacer con la máquina, ¿vale? Voy a hacer los agujeros lo primero de todo y una vez tenga los agujeros hechos de tanto de las patas como de los pomos, ya pasaré a pintar el mueble, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Pues como decíamos, lo primero que vamos a hacer es hacer los agujeros y para ello tenemos los dos pomos aquí, que más o menos los pondremos por aquí. Podemos hacerlo a ojo o siempre es mejor utilizar un metro. Entonces lo marcamos, por ejemplo yo lo pondré pues a 17 centímetros del lateral y a unos 10 centímetros, ya que la parte frontal hace 20, pues lo ponemos a 17, 17, vale, y 10, muy bien, perfecto. Lo marcamos aquí, que nos quedaría aquí, perfecto. Vale, pues ahora una vez lo tenemos marcado, bueno, ya pasamos a hacer el agujero, siguiente agujero. Vale, pues una vez hemos acabado de darle a todo, con la lija, trapo, siempre que utilicemos cosas que levantemos polvo y tal, pequeño consejo es que utilicéis un trapo un poco húmedo, ese trapo húmedo nos irá bien, para no levantar tanto polvo, si lo hacemos en casa sobre todo. Entonces vamos dándole y limpiaremos bien toda la superficie. Los fabricantes muchas veces nos hartamos y las personas de marketing, las personas que están detrás de esos envases, mirando los detalles, siempre te ponen limpio, seco, bien preparada la superficie, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya lo tenemos preparado, ya tenemos toda la superficie limpia, un poco lijada y preparada. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Como decíamos, esmalte multisuperficie, multisuperficie, que nos coge sobre cualquier superficie, base agua, muy importante, si queremos utilizar guantes, podríamos utilizar guantes, pero en este caso yo no voy a utilizarlo, ya que se va a limpiar bien las manos, tanto como los útiles o lo que utilicemos. ¿Vale? Y es un mate color moca, le vamos a dar un tono totalmente diferente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Primera cosa, normalmente cuando cogemos un envase de pintura, tenemos la costumbre de agitarlo, no es aconsejable agitarlo. Siempre es mejor que abramos el envase, si nosotros lo agitamos, movemos burbujas y luego nos hacen burbujitas, a veces cuando vamos a aplicar ese producto, salen unas burbujitas que no sabemos dónde han salido, han salido de agitar el envase. Entonces, por precaución, siempre no lo agitéis y lo que hacéis es moverlo con una espátula. Lo que hacemos, que es, directamente, como lo voy a aplicar a rodillo, lo voy a verter sobre una bandejita. Pues una vez lo tenemos, dos rodillos, ¿vale? Vamos a utilizar dos rodillos, un rodillo con un pelo corto y un rodillo de espuma. ¿Eh? Rodillo de pelo corto que vamos a dejar producto y con el rodillo de espuma que lo vamos a peinar, ¿eh? Para que no se nos vean las marcas. Pues vamos allá. Vamos a pintar y a dejar producto. Normalmente, vamos a necesitar dar dos manos, ¿eh? De producto. Entonces, es importante que repartamos bien el producto. Aquí veis, por ejemplo, que en este caso, la parte inferior yo no le he dado, ¿eh? Vamos a repasarle, porque veo que estáis ahí al detalle. Es importante, ¿eh? Vamos a darle. Yo luego utilizaré una madera, ya lo veréis. Ahora no la tengo aquí a mano, cuando entre medio veréis que la utilizo. ¿Vale? Y le pondré una madera para levantarlo. Y una vez lo tenga levantado, ya lo podré peinar perfectamente. Vale. Recordad, peinamos, ¿eh? De arriba a abajo. Siempre paños enteros. Para que no nos quedan marcas. Muy suavecito. Nos tapa muy bien, pero vamos a dar una segunda mano, ¿eh? Pues vamos dándole. Si ha habido alguna zona que con la primera mano no nos ha tapado bien, con esta segunda mano nos va a tapar. Perfecto. Pues ya tenemos. Con el de pelo corto y el de espuma. Recordad, siempre para trabajar buenos productos, buenas herramientas, ¿eh? Siempre es importante tener una buena herramienta para trabajar. Importante. Una vez hemos acabado ya las partes del mueble, pues pasamos a los cajones. Ya tenemos con los agujeros hechos y así no nos dan problemas. Y vamos pintando esta parte frontal. Lo mismo, vamos dejando pintura. Y luego, con el de espuma, lo peinaremos todo. Las de abajo ya estamos colocadas. Hemos colocado esa. Y ahora solo nos queda... Se quedarán estas últimas, esta última patita. Y listos. ¡Epa! Pues ahora continuamos por los cajones. Vamos a colocar esos agujeros que ya tenemos hechos. Vamos a colocar los pomos en los cajones. Ahora sí. Uno por aquí. Y ahora vamos a colocar el otro pomo. Perfecto. Pues ya tenemos un cajón acabado. Vamos por los siguientes. Pues ya está. Aquí tenemos nuestro maravilloso mueble de Ikea, que le hemos dado ese hack nuevo, ese concepto nuevo, con esa idea nueva, de este mueble que teníamos en fórmica, os recuerdo. Y lo pasamos a este color mocha. Este color mocha de la gama multisuperficie acrílic, mate, muy importante. Y nos queda así. Esperemos que os haya gustado. Y desde Bruguera Academy os recordamos una vez más que si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, si queréis ver algún vídeo, queréis que hagamos algún vídeo sobre alguna superficie en concreto, nos lo decís y lo haremos. O lo intentaremos. Muchas gracias y hasta la próxima desde Bruguera Academy.